Grandes trancones se registraron esta mañana en la vía Pasto y Piales. El desprendimiento de grandes rocas obligó a operarios a cerrar la carretera por unos minutos. Un accidente de tránsito también se presentó cerca a la frontera común, lo que retrasó más aún el trayecto. Ante las continuas llovinas en la zona, operarios mantienen una estricta vigilancia en varios tramos con el fin de prevenir tragedias.